Día a día se producen cada vez más avistamientos de fenómenos ovnis. La población mundial está en alerta. Los militares denuncian casos. ¿La posibilidad de que haya vida en otros planetas equivale a decir que nos visiten? ¿Algo está por ocurrir? Los indicios muestran que la verdad está cada día más cerca. Una de las fotos de ovnis más famosas de Colombia es analizada por expertos, buscando establecer de qué se trata la imagen. En una carretera desierta, un grupo de famosos artistas vivió una experiencia que los llenaría de temor. Y 30 años más tarde, buscan hallarle una explicación. Un periodista de Bogotá quiere encontrar la verdad sobre el fenómeno ovni, pero termina involucrado en un evento que no logra explicar. Un policía logra grabar un video que despierta polémica entre ufólogos y científicos. En todo el continente, miles de testigos afirman haber presenciado fenómenos ovni. Muchos de ellos han logrado generar registros materiales de sus experiencias. Si bien muchas veces se trata de errores, otras veces las imágenes no pueden ser explicadas. ¿A qué se enfrentan los testigos de América Latina? ¿Qué hay detrás de estos casos? Es hora de revelar toda la verdad respecto a las historias de ovnis contadas en primera persona. Todos los tipos de modalidades de contacto con platos voladores con extraterrestres los podemos comparar con casos de alucinaciones, con casos de fantasías y más comúnmente con errores de interpretación, que son situaciones en las que alguien ve algo explicable, pero en circunstancias extremas e imagina que está frente a un plato volador. Yo no lo pongo en duda, no tengo por qué dudar de lo que la gente dice. Y si lo ven muchos, pues con mayor razón tiene que decir. Pero no sabemos qué es. Mi tesis es que el que no sepamos qué es, no lo vuelve extraterrestre inmediatamente. Aunque la mayoría de los científicos está de acuerdo en que no estamos solos en el universo, no están de acuerdo en el hecho de que fuimos visitados por ellos. Sugieren que como no podemos ir de planeta en planeta, otros tampoco pueden hacerlo. Muchas de estas investigaciones tocan su límite cuando los testigos deciden callar sus historias. ¿Existe un pacto de silencio? Todavía hay muchos avistamientos e incidentes sin explicación que existieron desde 1940 y aún siguen a nuestros días. Los militares estuvieron involucrados junto con el Pentágono y la Casa Blanca diciendo a la gente que no hable del fenómeno OVNI. Que si uno dice que vio o filmó un OVNI, quedará en ridículo. Hay mucha presión en la gente acerca de no informar cosas y hacer que desaparezcan por el secreto y los programas relacionados con la defensa. Tal vez haya buenas razones para eso, pero creo que hay muchos hechos que indican la realidad de algunos avistamientos, pero hay otros que no tienen explicación y creo que son los que tendríamos que estudiar. Científicos, ufólogos y organismos oficiales buscan establecer qué porcentajes de estos hechos son efectivamente fenómenos OVNI y qué porcentajes no son más que errores de interpretación de fenómenos explicables. ¿Por qué proliferan tanto este tipo de casos? ¿Por qué tantos celebridades como funcionarios públicos afirman haber sido testigos de estos fenómenos? ¿Por qué algunos pueden ver y otros no? En 1974, cinco celebridades chilenas entre quienes se encontraban el músico Tito Fernández, el conductor de televisión Marcelo Hernández, las cantantes Gloria Benavides y Patricia Chávez, y el humorista Jorge Cruz viajaban por la ruta que une Victoria con Antofagasta, cuando misteriosas luces los persiguieron durante varios kilómetros, lo que les causó pánico. 40 años más tarde, ellos han decidido volver a contar su historia y analizar nueva evidencia, buscando explicar el incidente. En primer lugar, me carga hablar de esta experiencia. Nunca ha sido atractiva para mí. Al revés, ha sido como un fardo pesado que he tenido que cargar durante toda mi vida. Durante muchos años de mi vida. Los artistas estaban de gira desde hacía 15 días y esa noche salieron a la ruta luego de concluir una presentación. Íbamos cinco personas, no era yo solo. Salimos todos un poco cansados ya porque después de horas de trabajar y estar preocupados, el show y la música, etc., ya estábamos prácticamente regresando. Yo iba sentado atrás al lado derecho del auto. Me estaba preparando para dormir. Y seguimos el camino, hablando con Marcelo. Cuando Marcelo de repente empieza a ver y me dice, oye, ¿cachai la luz que hay ahí? Y me dice, fíjate que hay una luz, una luz linda, preciosa, amarilla, anaranjada. Alguien dijo, mira la luz que hay ahí, no sé quién fue. Y dije, debe ser un orni. Y se rieron todos, y qué sé yo. Y seguimos, viaje, y la luz seguía ahí mismo. Y nosotros, sin explicar el porqué. Cuando la luz creció y se transformó en una luz muy grande, como un foco muy grande, pero no un foco. Repentinamente, la luz se había movido hacia la parte de atrás del vehículo. Y yo miré hacia atrás y hay una luz que me impactó. Una luz grande, una luz que ocupaba, se podría decir, la misma carretera. Con una luminosidad impresionante. Ahí nos dio susto. Lo primero que pensamos fue, esta es una patrulla militar. Ahí está. Son los miligos. Los miligos que andan en las cuestiones manejando ahí de noche. Y ya seguramente que nos van a pedir documentos, alguna cuestión y otra. Los artistas poseían un salvoconducto y decidieron detener el carro para mostrárselo a los que creían eran militares persiguiéndolos. Entonces paramos y la luz también se detuvo. Echamos a andar y la luz con nosotros. Echamos a andar también, a la misma distancia. Y paramos de nuevo. Muy asustados. Hasta que decidimos bajarnos del auto. Porque teníamos mucho miedo y esto no se resolvía de ninguna forma. Parábamos y paraba la luz. Y nos bajamos del auto y ahí comenzó la fiesta. Hasta que al final, de pronto, hay una luz muy parecida, pero lejana, donde nos entró pánico. Incredulidad de que esta luz, de pronto, hace un acercamiento a la misma luz que estaba frente a nosotros en la carretera. Suspendida en la carretera. Y esta luz se confunde con la otra, quedan así. Y hay como una especie de unión, de algo así como que quedó, se la chupó una a la otra, algo así. Nos metimos de nuevo al auto y arrancamos. Y las luces con nosotros, pero esta vez eran dos. Y estábamos desesperados. La Patricia Chávez decía, no miren para atrás. De eso me acuerdo como si fuera hoy. O sea, yo cierro los ojos y veo eso. Era la desesperación de no tener dónde guarecerse, porque pensábamos tirarnos debajo del auto. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? La Patricia Chávez ya tenía un crucifijo. Y yo, lo único que atiné fue a sacar ese crucifijo y empezar a rezar el Padre Nuestro. Muchos a lo mejor se reirán. Pero yo soy creyente, más aún ahora. Y yo me acuerdo que dije, oye, somos adultos, tratemos de que no se cree aquí un pánico colectivo, porque nos vamos a volver locos aquí adentro. Estábamos encerrados en el auto y no había forma de escaparse de las luces. Y ahí sí, era más terrible que lo de los militares, porque no sabíamos qué nos podía pasar. Mientras que la luz se acercaba, la desesperación de los artistas era cada vez mayor. No sabían de qué se trataba, ni qué podía llegar a ocurrirles. Los testigos suelen ser las pruebas más fuertes de la existencia del fenómeno OVNI. Y muchas veces presentan evidencias físicas de estos incidentes. ¿Cómo pueden distintas personas ver lo mismo? ¿Por qué hay avistamientos similares a lo largo del tiempo? ¿Por qué existen experiencias similares en diferentes regiones del planeta? ¿Qué opina la comunidad científica? ¿Estamos siendo visitados? Yo creo que la pregunta general tendría que ser, ¿existe la vida en algún otro lugar del universo? Esa es una pregunta ya bien general. Yo diría que de respuesta imposible. Puede haberla. La vida, sí, desde luego. Pero la pregunta que se viene inmediatamente después es, ¿y dónde están? La respuesta puede tener varios matices. El viaje interestelar no es tan sencillo. La distancia entre las estrellas es muy grande. Si el planeta Marte, a su menor distancia, que son 60 millones de kilómetros, esa distancia fuera un milímetro, a esta misma escala, la estrella, el grupo de Alpha Centauri, que es el grupo de estrellas más cercano, estaría a 6 kilómetros. Entonces, este milímetro es nuestra gran hazaña espacial del siglo XXI. ¿Cuánto nos falta para hacer el viaje a otras estrellas? Viajando a la máxima velocidad de la naturaleza, que es la de la luz, nos tardaremos más de cuatro años en llegar ahí. Viajando en las naves espaciales más veloces que tenemos actualmente, nos tardaremos 60 mil años en llegar a nuestra estrella más próxima después del Sol. 60 mil años son 7, 8 veces toda la historia de la civilización humana. Hoy con la tecnología y los últimos descubrimientos de planetas en otras estrellas y eso, se ha abierto así como la esperanza de mucha gente de encontrar vida en algún lugar. Yo todavía creo que la tienen difícil, pero digo que no la van a encontrar, o por lo menos no en muchos años. Si hoy, al día de hoy mandamos una señal diciendo hola, esa señal puede ser captada, digamos, en algún sistema solar que ya hemos descubierto, que está a 500 años luz, por ejemplo. Entonces, de aquí a 500 años van a recibir nuestro mensaje hola. Y para responder van a ser otros 500 años. Después de mil años vamos a recibir la respuesta yendo a la velocidad de la luz. Entonces, lo que se hace muy, pero muy poco probable desde un punto de vista científico es que haya contacto entre estas posibles civilizaciones que de seguro existen. Si hay muchas civilizaciones en la galaxia, ¿por qué no están aquí? Todo es cuestión de tecnología. El viaje interestelar no es imposible. La baja posibilidad de comunicación y contacto que sostiene la comunidad científica significa que los avistamientos de ovnis no son más que fenómenos para los que desconocemos su explicación. ¿Cómo se deben interpretar experiencias como las que vivieron las cinco celebridades chilenas? ¿Qué fue la luz que los siguió durante tanto tiempo en la madrugada del 16 de agosto de 1974? Ahí sí, era más terrible que lo de los militares porque no sabíamos qué nos podía pasar. De repente, sí. Era terrible. Y vimos las luces de un vehículo que venía contra nosotros. Viene un camión, un camión con su chofer y un pioneta. Hicimos parar al camión. Y el Marcelo, como así, un frío, hablaba así. Las luces. Y él le decía así, pero yo no veo nada. Decía, no alcanzo a ver nada. Ellos no habían visto las luces. ¿Cómo no iban a ver esas enormes cosas? No las habían visto, pero cuando nosotros le dijimos las luces, las luces de repente no le dijo. ¡Oye, vos mira las luces! Y vieron las luces y se asustaron muchísimo. Entonces, uno le dijo al otro, no sé quién le dijo a quién, háganle cambios de luces. Y los aparatos le hicieron cambios de luces. Era como una naranja partida por la mitad, que la hubiera separado un poquito y estaba unida por un filamento. Entonces, eso es lo que yo recuerdo. Ahí iluminaba, no así, en una cuadra, sino que solamente cortaba la luz, pum, y llegaba hasta la punta del auto, el camión que estaba estacionado. Fue tan rápido todo eso, y de pronto me doy cuenta yo, que no me puedo mover, porque quise arrancar y no pude, y que no me puedo mover, y veo frente a mí, no sé qué. Y ahí, Jorge Cruz, chucha, dijo, ahí hay un hueón. Yo vi, en una especie de un, como de un carmelita, o sea, como una capucha, y todo el vestimenta que, como los frailes, ¿no? Como, nosotros nos subimos todos los autos y nos fuimos. Y nosotros seguimos viendo esas dos luces detrás de nosotros. Llegamos a esa, a esa subida donde hay una curva, y más allá había una aduana militar, con luces y todo, con una aduana. Y al llegar ahí, y al dar la curva, las luces estas se quedaron ahí y hicieron así, y se fueron al cielo. Luego de la experiencia, los artistas quedaron realmente muy asustados, pero el miedo que despierta viajar en una carretera desierta de noche, con toque de queda, ¿no podría haber ocasionado una sugestión o un estado de histeria grupal? ¿Incluso, no podría haber sido un fenómeno explicable? Tenemos ya varios casos recopilados en la misma zona. Ya es un tipo de experiencia que tiene un patrón en común. Ya el año 91, en la misma zona, con otros testigos, pero en este caso, Nelson Álvarez, que iba premunido a una cámara de video, logra grabar algo muy similar. Los protagonistas del incidente de 1974 se juntaron a analizar las imágenes del video de 1991. Ahí está, justamente están yendo, hicieron varias tomas del objeto este, en la Pampa Soleá. Ahí está, ahí está el objeto, la luz, ahí está la carretera. Y era una luz como así, como guisante. Es muy similar. Y observa, observa la abriola que va dejando alrededor. Exactamente. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Los tipos decían textual que cuando aceleraban, el objeto iba a parar, la velocidad paralela, mira, mira. Claro, mira, te das cuenta que pareciera que era una especie de una manzana. Exacto. Tito Fernández y Jorge Cruz confirman que la luz grabada en 1991 es muy similar a la que ellos observaron casi 30 años antes. Nunca vi un marciano, nunca vi un hombre de verde, ni menos un platillo volador, pues sería una mentira de mi parte. Pero lo que sí sé, que no era de esta tierra, y lo que sí sé, es que era algo que nunca había visto antes yo, en mi vida. Yo no sé si esos serían extraterrestres o no. Cuando yo dije, un ovni está bien, está perfecto. Un objeto volador no identificado, pero no he dicho nunca que sea de otro planeta. Jamás he dicho eso. Lo único que sé, es que me cambió la vida por completo. Y empecé a mirar todos distintos. El mundo no fue nunca más igual. ¿Qué fue lo que vieron los artistas? ¿Existen explicaciones para este tipo de casos? ¿Qué significa este fenómeno? Existe entonces una imperiosa necesidad de creer. Varias encuestas ya, tanto nacionales como internacionales, nos demuestran el alto porcentaje de personas que dicen tener experiencias de tipo omniológica o de cualquier tipo de corte sobrenatural. Eso nos dice, parece algo de nosotros, algo de la sociedad, algo de nuestra psique humana. Parece ser que en este mundo cada vez más incierto, donde la modernidad ha irrumpido en toda su magnitud, esta necesidad de creer o esta necesidad de consolarnos con respecto a algún tipo de creencia paranormal parece que es tremendamente importante. Es un enigma y los enigmas, entonces hay que trabajarlos. Nunca irse al extremo de decir, no, no estamos siendo visitados, eso no existe. O el otro extremo de decir, sí, ya están entre nosotros. No, hay que ir por el medio. Y por fortuna, en tiempos modernos, hay nuevas herramientas de investigación que nos están acercando muy rápidamente a resolver el enigma. Tienen evidencias, no son pruebas, pero existe la necesidad de contactar inteligencias que no son iguales a las nuestras. Saber que no estamos solos en el universo, creo que dentro de todo ese aparato de evidencias fotográficas, de videos e incluso de las personas contactadas, que ese contacto final es inminente, va a ocurrir. Si está cerca o no, aún no podemos afirmarlo. Las dudas se suceden. Los testigos continúan aportando evidencias al fenómeno OVNI. ¿De qué se tratan estos fenómenos? ¿Son errores de interpretación o son una prueba de que estamos siendo visitados? ¿La verdad está cada vez más cerca? El 10 de marzo de 2012, los medios de comunicación dieron a conocer una noticia que sorprendió a Colombia. En la ciudad de Barranca Bermeja, un fotógrafo profesional descubría unos extraños óvalos en una fotografía. La fotografía que había realizado para la alcaldía local. Las fotos las tomé, dado que mi jefe de prensa necesitaba unas fotos panorámicas de la ciudad. Y dado que estaba en un buen sitio, las vistas son muy hermosas, entonces se me pidió el favor de que hiciera esas fotos. Y entré a la ventana donde tomé la fotografía a hacer otra vista de otras tomas fotográficas de Panorámica de Barranca Bermeja. El trabajo terminaría causando revuelo a nivel nacional. Revisando las tomas, me encuentro un óvalo en la parte superior derecha. Y pues me llamó la atención, la curiosidad, porque miré las otras fotos que había tomado en el mismo sitio. No había, pues, otra es los óvalos, solamente estaba en esa foto. Entonces, pues, le mandé la foto a mi jefe de prensa. Pues, él ya vio, miró la foto y dijo, Malagón, ¿esto le tomaste una foto? ¿Qué fue exactamente lo que fotografió Edgar Malagón? Él accedió a regresar al lugar del hecho para analizar lo ocurrido. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué captó su cámara? ¿Qué dijeron los peritos en imagen? En los cielos de América Latina, ciudadanos de todo el continente registran y denuncian fenómenos OVNI. En algunos casos, cientos de testigos ven lo mismo, haciendo más difícil sospechar que se trató de un error o de algún problema psicológico. Pero en muchos otros incidentes, las historias ocurren con pocos testigos. Pese a todo, existen casos donde los testigos no ven lo que está ocurriendo y la tecnología de cámaras y filmadoras es la que logra dar cuenta de eso. Edgar Malagón, en Barranca Bermeja, Colombia, afirma que encontró las imágenes de un OVNI al analizar una fotografía que había tomado. ¿Podría tratarse de objetos que estaban allí, pero que él no vio a simple vista? Hemos descubierto que existen formas operativas del fenómeno, donde el fenómeno se mimetiza, el objeto puede estar parado ahí, uno no lo ve, solamente cuando se filma en infrarrojo. El infrarrojo puede captar imágenes que la cámara no capta. Al principio compramos un binocular para observar estrellas, más que para ver fenómenos celestes, porque realmente no creíamos que se pudieran ver, pero fue lo que pasó. ¿Cómo es el sistema de invisibilidad? Esto ya se está desarrollando aquí en nuestro planeta. Es un campo de muy alta frecuencia, desvía ese campo los fotones, y como los fotones se desvían, no rebotan, entonces no lo vemos. Pero ese campo genera calor, entonces con infrarrojo sí se lo puede ver. Esto denota o demuestra ese fenómeno tecnológico. Edgar Malagón, el fotógrafo que llamó la atención con una imagen realizada en la ciudad de Barranca Bermeja, ha regresado al sitio desde donde hizo los disparos. Él asegura no haber visto nada extraño mientras apuntaba a su cámara, y está dispuesto a encontrar una explicación para su imagen. Paralelamente, dos profesionales han decidido analizar la fotografía. La opinión de los expertos podría ayudar a comprender un caso que, desde 2012, mantiene expectante a la opinión pública. Son bordes muy difusos, no tiene bordes definidos. Parecería como si fuera un reflejo o un manchón. Segundo, esto no tiene, para ser un platillo volador, no tiene la proporción para la distancia a la que fue tomado. Porque de aquí al sitio donde fue tomado no hay mucha distancia para que esto se vea tan pequeño. Yo diría montaje, pero ya viendo los bordes, montaje no es. Esto tiene que ser reflejos, algún reflejo. La definición tampoco es tan buena, parece que tuviera un vídeo que le está quitando definición. Vi la historia de esta fotografía como fue tomada. Fue tomada a 500 de velocidad, con diafragma 11. 500 de velocidad, con diafragma 11. Tendría que quedar el platillo, si fuera un platillo, absolutamente estático y con bordes definidos, porque tenemos una alta velocidad. Ya, en definitiva, esto es un reflejo, esto no es más. Otro fotógrafo fue al lugar desde donde se tomó la fotografía para indagar si es correcta la hipótesis de la analista de imágenes. Para asegurar ese momento, me dirijo hacia el sitio y empiezo a tomar la foto. A medida en que yo incline la cámara, desaparecen las bombillas. Pero si yo subo la cámara, aparecen las bombillas. Son las bombillas que están en el pasillo. Sí, en el pasillo. Y usted la ve, se ve la línea de la bombilla. Pero si la tomo en diagonal, ahí la proporción, sí, una más grandecita, otra más pequeña. Después de los análisis, Edgar Malagón también regresa al lugar desde donde se tomó la fotografía. Se ven como unas proyecciones de luces sobre la superficie del vídeo, cosas que no... De pronto, cuando tomé la foto, pues no me percaté, porque uno, pues, cuando hace fotografía de esa línea, uno mira que no se vayan a ver esos benditos reflejos, porque lógicamente le añaron el trabajo. Entonces, yo sencillamente, yo no vi en el momento determinado, pues, lo que estoy viendo en ese instante. Entonces, me quedo con la duda. Muchas veces, pequeños reflejos, simples errores, se pueden transformar en platillos voladores. Pero, ¿qué sucede con el porcentaje que no tiene explicación? Hay una gran cantidad de personas que dieron testimonio, y en muchos casos hay varios testimonios de los testigos. Más de una persona fue testigo de estos eventos. Y así es también la prueba. Es una buena prueba. Y la evidencia es muy grande. La apología clásica es una investigación pose-evento ovni. Es decir, que la investigación, el investigador concurre cuando ya el fenómeno no está. Entonces, ¿qué pasa? Se investiga el testigo. Se termina investigando a los testigos, no al objeto. Entonces, es un poco como el perro que da vuelta y se quiere morder la cola. Nunca se llega a obtener la evidencia irrefutable de la naturaleza del objeto, sobre la naturaleza del objeto. Cuando los testigos son miembros de las fuerzas de seguridad, los casos se vuelven más relevantes. Estos observadores, acostumbrados a analizar pruebas y evidencias, están entrenados para detectar rápidamente errores comunes. Lo que les permite descartarlos y arribar a conclusiones que podrían cambiar la mirada que tenemos sobre el fenómeno. Eso mismo ocurrió en Chile, cuando un policía tomó con su cámara un video realmente sorprendente. Fue en medio de noviembre del año 2011. Alrededor de las 18 horas, 18.30 de la tarde. Hacimos un paseo familiar, hacia acá el sacajón del Maipo. Veníamos desde el auto, con mi marido, mi mamá y mi papá. Y yo fui la que vi primero el objeto en el cielo. A mi parecer era una bolsa de basura. Mi señora divisa un objeto en la altura. Me consulta si es una bolsa de basura o qué es lo que es. Entonces tenía la cámara guardada en la parte delantera de mi vehículo. Y cuando divisé el objeto, o mi señora lo divisó, lo primero que tenía fue a grabarlo. Jorge había guardado la cámara en el carro cuando salieron de su casa. Luego de ver el OVNI, él se apresuró para cogerla y registrar el evento, generando un material que terminaría sorprendiendo a todos. En 2011, el policía Jorge Rojas y su mujer se encontraban de paseo con su familia, cuando un objeto que vieron en el cielo les llamó la atención. Jorge tomó su cámara y decidió grabarlo, sin saber las inesperadas consecuencias que iba a acarrear el evento del que fue testigo. El objeto permaneció sobre ellos durante más de 20 minutos. El cambio de color, un color cobre usado, un color cobre. Y dentro de eso, mientras mirábamos, el objeto se veía más o menos cerca, de una forma triangular, de la cual al medio mantiene una especie de alerón, en forma de apunta, como alete de tiburón. Y apuntaba de forma, se mantenía de forma de frente y giraba muy levemente, acostado. Pero siempre se mantuvo quieta, se mantenía en el aire, sin ningún movimiento. Jorge y su mujer no podían creer lo que estaban presenciando y no salían de su asombro. Cuando terminamos de filmar, pesco la cámara y reviso. Reviso la imagen de la misma cámara y al hacer el primer detención, el pause, me doy cuenta de que es un objeto, que es metálico. Eso lo podemos probar, metálico era, por la colaboración, era metálico. Y ahí vino mi alegría a decir, uff, lo que grabé. Era muy extraño porque no había movimiento, los colores eran cobre, no teníamos cómo diferenciar si efectivamente era un objeto volador no identificado. No puedo decir si era una nave, si era algo, no. Simplemente puedo describirlo, de que efectivamente está en presencia de un objeto volador no identificado. El investigador Eric Martínez decidió estudiar el incidente y se dirigió con los testigos al lugar de los hechos con la idea de reconstruir lo ocurrido. Pero, Martínez terminó realizando un descubrimiento que lo dejaría sorprendido. Grabo en esa posición, divisamos los tres, el tercer árbol, a esa altura, arriba, hablemos así, media cuarta. Media cuarta, el objeto se mantuvo estático, ahí, arriba. No subía, no bajaba, no se movía, ni nada, no. O sea, tenías buenos puntos de referencia para saber el movimiento, porque los árboles te permitían... Exacto. Eric Martínez comenzó a investigar el incidente para tratar de indagar qué se podía observar. Jorge Larín Rojas. De Carabineros de Chile. De Carabineros de Chile. ¿Cuántos años llevan las Fuerzas Armadas? 16 años, en la institución. ¿Conoces algún testimonio con un compañero o colega tuyo sobre el fenómeno? Sí, por supuesto que hay varios. Sí. Hay varios, pero... Quedan en... Un comentario... ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque simplemente no hay un registro de lo cual no se puede avalar. O sea, si tú no tuvieras el video, nunca habrías hablado. Exacto. ¿Usted quedas callado? Correcto. Martínez comenzó a investigar el fenómeno. Lo primero era descartar que fuera un fenómeno con una explicación científica. Dentro de las normas que nosotros tenemos como investigadores, sobre todo cuando los testigos ven a simple vista el objeto, es solicitarle que nos dibuje lo que ellos ven. Jorge, tú vas a dibujar lo que ustedes vieron a simple vista. Correcto. Y él dibuja el triángulo con la alerona arriba, pero hay todo que hasta ahí, hasta ese momento, nos pareció obviamente interesante porque igual era con el video. Con el dibujo de Jorge y el video, Martínez comenzó a investigar el fenómeno en profundidad y unos días después llegaría a una conclusión asombrosa. Algo me decía que esta imagen que él dibuja la había visto en otra parte, pero no lograba todavía descubrirlo. Y de repente me vino esa idea de comparar la imagen de él con el caso Rendlesham. Y cuando estoy viendo en la web el dibujo que hizo Pennington, quedé realmente sorprendido porque es en un 99,9% lo mismo. El caso del bosque de Rendlesham ocurrió en diciembre de 1980 en una base estadounidense ubicada en Gran Bretaña. El incidente involucró a varios testigos militares y permaneció clasificado durante casi 30 años. El caso del bosque de Rendlesham es el más famoso de Inglaterra. Algunos dirían que es más famoso que Roswell en 1947. Y es uno de los más famosos simplemente por la importancia de la gente involucrada. No hablamos de solo un ovni. Hablamos de múltiples ovnis. En la primera noche hubo un aterrizaje. El aterrizaje de un objeto estructurado. El aterrizaje en el bosque, que fue seguido por oficiales de la policía aeronáutica. Cuando aterrizó, dos oficiales se acercaron a la nave. Uno de ellos se adelantó, caminó alrededor, la tocó e hizo anotaciones en su libreta. Pero estaban aterrados. Treinta y tantos años después, se clasifica el caso y Pennington muestra estos dibujos. Y lo interesante es que cuando uno compara el dibujo de Pennington con lo dibujado por el policía, es exactamente lo mismo. Martínez sostiene la semejanza de los dibujos hechos por Pennington, principal testigo del caso del bosque de Rendlesham, con el objeto que grabó Jorge Rojas. ¿Qué revelaría esta coincidencia? ¿Cómo interpretar este indicio? ¿Qué opinan otros investigadores? A partir de un dibujo que hizo el carabinero sobre una de las fotos, él quiere relacionar el caso con el caso Pennington, que es de Inglaterra. En donde se vio un objeto triangular pequeño y Pennington también hizo un dibujo. Creo que los dibujos difieren bastante, aunque en la forma general, digamos, podrían coincidir. Pero creo que difieren bastante uno de otro. No veo una relación entre ese caso y el otro. El incidente presenciado y registrado por el policía chileno y su mujer sigue despertando controversias. Y es posible determinar el parecido o no con el caso de la base norteamericana. Sin embargo, si Jorge no conocía el caso, ¿cómo hizo para dibujar un objeto que para algunos es similar? ¿Qué significaría este parecido y cómo interpretarlo? Cuando miras las imágenes y ves los níridas que están, no es un objeto, no es un satélite, no es algo que sea distinto. Ahí uno se da cuenta de que estamos presenciando algo que no es, tal vez, alguna nave o algo realizado por el hombre. Sabemos que no está mintiendo y es imposible que lo haga, porque tiene un video también que lo corrobora y tiene tres testigos más. Ya, por lo tanto, la única que nos queda es que el caballero hubiese lanzado un globo y hubiese puesto un volantil, pero tampoco el video nos da para pensar que se trate ni de globo ni de volantil. El misterio alrededor de los hechos y las posibles interpretaciones sobre lo que ha protagonizado al policía Jorge Rojas y su familia continúa. Sin embargo, algo parece quedar claro. Aún no se ha encontrado una explicación para lo que presenció. Este caso prueba que somos visitados o es un ejemplo de incidentes que aún no podemos esclarecer. Existen cada vez más personas que denuncian avistamientos extraños. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué aparecen relatos, videos y fotos cada vez más convincentes? ¿Estamos ante una revelación inminente? Tenemos varias pruebas que demuestran la realidad del fenómeno. Son fotos y filmaciones que han sido analizadas por varios especialistas y comprobadas como auténticas, como marcas físicas. No solo en la vegetación donde se posaron dichos objetos, sino marcas físicas y testigos que tuvieron contacto. Que aparecen con quemaduras en el cuerpo. Entonces hoy tenemos evidencias físicas que comprueban la realidad del fenómeno. No se trata de simples relatos. Las evidencias físicas permiten que los investigadores avancen en el estudio del fenómeno OVNI sin tener que centrarse en los testimonios. Por este motivo, los videos y fotografías son fundamentalmente para intentar comprender algunos de los incidentes más llamativos. Daniel Prieto se ha transformado en una persona muy reconocida en Bogotá, gracias a la cantidad de grabaciones de OVNIs que tiene en su poder. Uno de sus casos más llamativos fue cuando un equipo periodístico fue partícipe de una de sus grabaciones que terminó causando estupor entre la ciudadanía. ¿Qué ocurrió en aquella ocasión? ¿Por qué las imágenes sorprendieron tanto a los involucrados? La RCN Televisión le encomendó al periodista Alejandro López a hacer un programa acerca de mí. Me pareció interesante realizar un informe sobre Daniel Prieto porque él tenía unas pruebas sólidas. Me pareció peculiar su forma de vivir el fenómeno, sus acercamientos. Lo curioso que es que él grabe en aves, cosa que usualmente no se ve. El periodista Alejandro Cañón López decidió entrevistar a Daniel Prieto en su casa y luego realizar tomas de apoyo al pie de la montaña de Huayca. Sin embargo, jamás se imaginó lo que iba a ocurrir. Ahí fue cuando tuve un primer acercamiento a un elemento que no es conocido. Para mí no era conocido. De hecho, aún sigo sin saber qué es. Minutos después de salir de la casa de Prieto, un misterioso incidente que aún no recibe explicación, pudo ser registrado con cámaras dejándolos perplejos. ¿Qué ocurrió en aquella jornada? ¿Qué fue lo que vieron en los cielos de Bogotá para que el periodista se quedara totalmente sorprendido? Los testigos en primera persona permiten darle una perspectiva distinta al fenómeno OVNI. Sin embargo, muchas veces, sus relatos son los más polémicos. ¿Existen puntos de contacto entre los análisis científicos y las experiencias personales? El periodista Alejandro Cañón López estaba realizando un informe televisivo alrededor de la figura de Daniel Prieto, quien es conocido por afirmar que posee videos sobre el fenómeno OVNI. Los dos se dirigían a realizar la nota, viajando en carros separados. Cuando Daniel habría escuchado una voz que le decía que se asomara por la ventanilla, él tomó su cámara personal y comenzó a registrar el cielo. ¿Qué captó ese día? ¿Por qué el periodista quedó tan sorprendido? Yo iba en el carro de adelante, cuando de pronto la supuesta voz me dice asómese por la ventana del carro. Yo hago eso, me asomo y efectivamente estaba la nave negra de cuatro puntas siguiéndonos a nosotros y empiezo yo a filmarla. Daniel Prieto y Alejandro Cañón López regresaron al lugar desde donde vieron el objeto. Pasando exactamente por este punto, yo empiezo a hacer la toma y el aparato estaba exactamente aquí arriba. Nosotros íbamos en el carro de producción, íbamos hacia nuestro destino como él lo indica, y el OVNI ya iba encima de nosotros. Y en ese momento Daniel me abordó, vino a mí y me dijo, mire, usted no me lo va a creer, había un OVNI encima de ustedes y aquí tengo la prueba. Sacó su handycam y me mostró, y efectivamente parecía un objeto volador no identificado, una silueta gris, un color oscuro, que iba volando encima de nosotros. Si bien el periodista Alejandro Cañón López no vio nada directamente, asegura que Prieto tampoco tuvo tiempo de modificar el video. ¿Qué estaba sobrevolando los cielos de Bogotá? Inmediatamente surgen las dudas, ¿qué es eso? ¿Pudo este sujeto haber alterado su video? Nos surge la duda, con una cámara de mano, ¿cómo se va a editar si vamos por un camino? No hay acceso absolutamente a nada que nos permita decir, él tuvo el tiempo de montar la imagen e incluirnos a nosotros dentro del video. Entonces desde ahí quedamos sumamente desconcertados. En América Latina y en el resto del planeta, existen numerosos testigos con historias y pruebas impactantes. La mayor parte de las veces, estas experiencias pueden ser explicadas. Sin embargo, algunos incidentes quedan en el más absoluto de los misterios. Los testigos colaboran con el avance de las investigaciones sobre el fenómeno OVNI. Pero para confirmar que estos contactos existen, la ciencia debería responder si es posible que seres de otros planetas hayan llegado a la Tierra. Para un contacto físico, cualquiera, nosotros, como habitantes del universo o un extraterrestre, tiene que enfrentar básicamente dos problemas. Las enormes distancias en el universo y las velocidades, digamos, que uno necesita alcanzar para llegar de una manera eficiente a otro lado. Porque si volamos a la velocidad de nuestras naves más rápidas, no tenemos esperanza. Estamos claramente en una etapa primitiva con la tecnología. Seguro que logramos cosas increíbles. No hay duda al respecto. Aquí tenemos una civilización relativamente avanzada, pero no tan avanzada como para que tenga condiciones para hacer vuelos interestelares, por ejemplo, con rapidez, con eficiencia. Pero tampoco somos tan atrasados como para no tener las cosas básicas que la tecnología nos proporciona hoy. Sin embargo, la evolución tecnológica de la humanidad ha dado enormes saltos en los últimos 200 años, revelando que el hombre ha sido capaz de hacer lo que en otras épocas era pensado como imposible. Pero, ¿algún día seremos capaces de llegar a otros sistemas solares? Que el hombre aún no haya desarrollado tecnologías capaces de recorrer enormes distancias en el universo, ¿quiere decir que si existieran otras civilizaciones, éstas tampoco lo han logrado? Yo creo que el viaje interestelar, si es posible, es cuestión de tecnología. Si la evolución es una fuerza universal, la inteligencia es una buena estrategia de supervivencia. Así que si creen que hay vida allí afuera, puede haber otras civilizaciones. Y si los motiva el mismo tipo de cosas que nos motivan a nosotros, es esperar que ese lazo inseparable con la inteligencia sea la curiosidad. Y ellos quieren saber qué hay allí afuera, al igual que nosotros. Los que vienen hasta aquí, esos seres, son ciertamente más desarrollados, al menos desde el punto de vista tecnológico. Tienen la capacidad de hacer el vuelo interplanetario con seguridad, con rapidez. Pueden salir de sus planetas y vencer instancias que nosotros siquiera podemos imaginar. Tal vez estas dos civilizaciones salgan y un día logren encontrarse. La evidencia está allá afuera. Y voy a asegurar, hasta el día de mi muerte, que estamos siendo visitados. Es una pena que durante tanto tiempo no se haya hecho saber al mundo que no estamos solos. Tengo una solución definitiva para el misterio de los OVNIs. Es un misterio interesante. Creo que vale la pena nuestro tiempo. Y si no termina enseñándonos sobre los extraterrestres, si tal vez no hay extraterrestres, al menos la investigación nos enseñará algo sobre nosotros mismos. Las historias de OVNIs en primera persona son el primer eslabón de una larga cadena para intentar comprender qué es lo que sucede en nuestros cielos. ¿Son pruebas sus historias? ¿Hasta qué punto estamos capacitados para comprenderlas? La ciencia admite dudas. Los ufólogos tampoco pueden comprobar totalmente sus teorías. ¿Podremos responder algún día lo que ocurre sobre nuestros cielos? La respuesta parece cada vez más cercana.